La gestión de un gobierno está basada en la planificación. Hay un plan de gobierno de cuatro años, hay un plan de gobierno de un año, hay planes cortos, hay programas, hay proyectos, y hay todo un concepto de gestión pública, de diseño y aplicación de políticas públicas. El gobierno tiene intereses que defender y hay contrarios que tienen por vocación hacer oposición. Eso es en toda democracia, eso es en toda sociedad moderna. Y la República Dominicana tiene establecido ahora mismo un gobierno democrático. Nadie puede cuestionar la vocación democrática del presidente Luis Abinader y del equipo de ministros que lo acompaña. Cada uno está haciendo lo que tiene que hacer desde la óptica, la línea de trabajo que le toca, y la oposición entonces en la acera de enfrente. Al que antes me criticó, ahora yo lo critico. El que está en el poder puede ser desplazado ya en unas elecciones democráticas y se construye un proyecto de poder y de relevo a través de estas críticas. Entonces el que está adentro, en ese toro que se mueve y que agita, quiere mantenerse arriba en el poder. Y tiene que hacer gestión creativa, tiene que hacer cosas que persuadan, que llenen las expectativas de la población. Y en un país pobre y en tiempos difíciles, esto es complicado. Ahora, ¿debe o no un gobierno tener defensores? ¿Debe o no articularse una estrategia de defensa? Está bien que se señale hasta seguramente a un grupo de ciudadanos graduados como defensores del gobierno. Señores, eso está sucediendo. Ahí anda un funcionario del área de comunicación del gobierno que está juramentando personas para graduarlos como defensores del gobierno. Mire, eso hay que verlo de atrás para adelante, de adelante para atrás. Porque es como usted regalarle las estrategias al contrario, al enemigo. Es como usted identificar a una serie de personas que en algún momento los van a cuestionar, les van a ver su punto débil. Además, cuando usted sale a defender algo es porque de algo usted duda. Y en todos los gobiernos hay defensores y hay estrategas y hay estrategias. Pero esta, qué sé yo, como que me huele que algo débil surte. Están empoderando a funcionarios y a no funcionarios para que salgan ahí graduados o defensores del gobierno. Lo estoy diciendo al derecho y al revés, a ver cómo usted lo entiende. Federico Reynoso, por Santiago, juramentando defensores del gobierno de Luis Abinado. ¡Gracias! Con los medios de comunicación, mantenerlo informado de todo lo que se produce... ¡Gracias! ¿Lo escuché bien? ¡Gracias! Si así lo hacen, el presidente de la República, Santiago y el país, le tome cuenta. De lo contrario, es lo que hizo el movimiento. Queda usted la cuenta. Felicidades. Bueno, como parte de los juramentales hoy, yo espero que los que acabamos de juramentarnos hoy asumamos la labor de ser voceros de las acciones del gobierno, de las acciones que está haciendo el cambio para demostrarle a este país en específico.